¿Quieren entrar a mi Discord? Les presento mi Discord oficial de la comunidad Donde podrás hablarme, conocerme Y además que es una comunidad muy sana Miren, me voy a conectar Hola Te voy a viajar, pendejo de mierda Y lo mejor de todo es que hay contenido exclusivo Videos que no se encuentran en mi canal, que no están en público Y solo son para los miembros de la comunidad Videos como este y este que nunca vieron Para entrar nomás tienes que entrar al link de la descripción Desactivar el antivirus Aceptar el virus troyano Hacer tu IP pública Y una vez que te pueden espiar en una página de Organistán Registrarte en la app de Mi Argentina Aceptar tu venta de órganos Poner el número de tu tarjeta de crédito y los 3 dígitos de atrás Y ya pueden entrar al Discord y ser parte de la comunidad Te acordás cuando te mandé una foto el otro día Tenía la concha con pelo Van, están vendiendo tu gorra Y me la de rey sigue Un video más, mi gente, me encanta esta vaina Un video más, mi gente, me encanta esta vaina Y ya estabas Facebook en 2012 Era épico Ahora es totalmente diferente Ahora está lleno de viejos verdes Turritos Y estafadores Solo sé que no soy yo Vamos a comprobar esto Primero vamos a crear un perfil de Facebook Vamos a ponerle Cami The River Oh my god Sexo, mujer, hombre Personaliza motor de lancha De foto de perfil vamos a poner esta Y antes que venga la típica Barda sucia, también con barba A decirme Ay no puedes usar una foto de una tira Si buscas el cine Primero que nada Cerrá el orto Porque no use a nadie Ay, cerrá el orto Cerrá el orto Cerrá el orto Y vamos a decir Si no usaste a nadie Entonces quién hija es ella Si vamos a Golly Buscamos Random Face Generator Y vamos a este Que dice This person does not exist Básicamente quiere decir Esta persona no existe Pone mujer Edad entre 12 y 18 años Generar Y a mí me ha parecido esta imagen O sea que esta persona no existe Y está hecho con inteligencia artificial Listo, ya entramos a Facebook y... No, que mi... Boludo, me apareció jantai Y 700 comentarios No, esto quiero verlo El mar de leche que había atado Contramos el mar de leche Que bueno ese paisaje amor Estás divina Saludas y feliz día Raimundo Chabón Mira el viejo Este jajero es un dibujito No te das cuenta No entiendo su lengua Yo soy brasileiro Esto es lo que solo Hola chiquilla Travisa encantadora Mi muñeca hermosa Dios te bendiga Hola linda ¿Cómo estás? Me imagina Qué súper Estás muy hermosa y guapa Me imagina O sea que no se imagina Se desimagina Entra un grupo que se llama Literal se llama Hot Y vamos a crear una publicación Vamos a poner Alguien Para Hablar Hot El primo Viola y la muestro Es un guachín Viola y te la encendio Viola y te la encendio Viola y te lo muestro Sola atrevida Hola No Me acaba de llevar una solicitud de un árabe Confirmar La historia empieza así Un chico estaba lo más normal en su casa En cuando empieza a haber cortes de luz en su casa Enfurecido se levanta y desconecta la PC Para que no se queme Ya que el móvil con no se compre el estabilizador de voltaje Cuando vuelve la luz decide conectarlo nuevamente para poder usarla Y en eso sale un chispazo de la fuente de poder y seguido olor a quemado Obviamente Erwin quería cortarse la garcha Entonces revisa los componentes y por suerte solo fue la fuente que la que sequé Entonces tuvo que ir a llevarla a arreglar Recuerden nunca compren una fuente genérica Y compren un estabilizador Estoy realmente triste porque no tengo la PC No pude usar o editar ni usar el micrófono Ni grabar la pantalla Grabar audio tampoco Estoy muy triste Además que no sé cómo estaré editando esto tal vez en otra PC Gracias a Dios este video hasta donde vieron los porté Y lo guardé en el disco duro Y por suerte Pude recuperarlo Esto ya me había pasado mucho antes Lo siento Esto es muy duro para mí Literal Esto ya me pasó hace un año con la notebook Fue un corto que hizo lo que se rompa Bueno A todo esto ya me arreglaron la compu No había tiempo de los tres A hacer tener la compu vieja Sé que ando re inactivo Tengo excusas primero Estoy en Argentina y estamos en pleno verano Es un regente de rey calor Y grabar videos es un infierno Y encima si grabo no puedo usar el ventilador Porque se satura el micrófono Y si le pongo un filtro antirruido Se escucha mi voz como una plata Segundo No me andaba el OBS Estuve como un mes tratando de arreglar el OBS Que no me andaba Incluso probé a otros grabadores de pantalla Y todos me andaban igual Se veía como borroso y trabado Hola amigo de YouTube Soy Juliana Barroca Era un driver de la tarjeta de video Que estaba bogeado Y tuve que escalar una versión anterior Un mes en darme cuenta de eso Y de eso bueno También hizo que se atrase un poco de esto Y hoy que hace frío Hace frío Y estoy lejos de entrar Bueno Voy a terminar este video Que lo tengo desde el año pasado Y si tuve un mensaje Quiero ver que hay acá Oscar SGA Hola Si eres caliente bebé Vamos a pasar lo rico mami Oscar anuló el envío de este mensaje 27 de enero Hola 28 de enero Hola Emoji de hot 28 de enero A las 1 de 49 Enseñame algo y te enseño 28 de enero A las 2 de la mañana Vamos a cambiar fotos O video JBB Me ignora Hey Google Google Bueno Después de tanto tiempo Vamos a contestarlo A ver que dice Aries Aquí viene Me contestó Rijo Torres, hola, todo bien, qué bien y qué haces, nada, acostada, y vos, signo de pregunta, sí, y de dónde eres, de Bolivia, hola linda Carlos Pérez, hola, cariño, boludo, no se acorda cuando, chamuyaba en fein, era re mentiroso, re que usaba para jugar, ahora el Petsit, Dragon City, Dragon City hack, igual me acuerdo cuando era re guachín, y me hacía que chamuyaba por feo, la piba me había dicho, qué haces, le dije, nada, acostada, mira, me está echando un regar, y yo le pongo y vos, y dice, nada, estoy leyendo un libro sobre la teoría de la física cuántica, ¿Qué haces, bebé? Hablamos hot, Hans, Torres, Israel, sí, uy, sí más, sí plus, qué bien eso, es bueno, igual bien, gracias, qué bien eso, es bueno, igual bien, gracias, boludo, mirá la foto de perfil, boludo, ¿qué es un Simpson? ¿Tienes patitis, bebé? Ah, sí, no me invitas, bebé, yo aquí, mi cuarto, ven, hazme acompañar, yendo. ¿Vamos a mandar un audio a ver? Sí, claro, ¿qué tal, qué ando estás haciendo? Me encanta, tu voz. Gracias, gracias, papá. Sí, algo de romántico, ¿puedes cantar con esa? Caímoso, bebé. Esa, voz. Social. Cuando desperté, frente a la PC me senté. Allí estabas tú, aquella mujer con la que soñé, me vestí en el pie, sus besos. Ay, me equivoqué, perdón. Vamos a darle oreos y enamorado Te puedo mandar una musica y voz cantar ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Uy, boludo, me mandaron otro audio Pero de otra persona Hola bebé, no ven si me descompañe el corazón No te puede gustar Quisiera tener aquí en mis brazos, mi amor Todavía está encima de mí Uy, boludo, como respira, boludo, es más matico que yo ¿Me podés cantar con esa voz? Sí, claro A ver, ya sé Vamos a buscar Deja escucharlo porque no la conozco Va con audio Ah Ah No entiendo que me creció este Ay, me cagué Me cagué ¡Ah Oh, un anuncio Olví de pausar No, me mame el audio Tengo a mi lado y me siento sola El miedo me come Y no entiendo cómo Razones me faltan para querer irme Pero si me voy, quizás falle todo Ella me llama, me llama y no sé qué hacer ¿Por qué lo estás diciendo, boludo? Me llama y sí volveré Lo que todo es mi pasado Y lo mejor que había pasado También me llama, me llama y no sé qué hacer Me llama y me llama y volveré Para lo largo, para lo largo Es lo que no logro entender Me encanta Que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a... Uh, ahí me mandó este el audio también A ver este cómo lo canta ¿Qué hice, boludo? Se entiende una goma Cosme Miranda, ¿eres pervertida? Si no, no hacía fuego Sí, re separada Y el ángel reinoso Hola, buenos días ¿Cómo amaneció? ¿Cómo es la foto el perfil de este, boludo? Es un cabeza de rodilla Una foto Sos de lindo, basta Y ahora que era el chabón, boludo Parece un Pou Voy a mandar este, eh ¿Me podés mandar una foto Como la pose del muñequito del medio? Calentaría muchísimo Sin parada Pero con esa misma pose Gracias, corazón ¿Tú me mandarías un audio? Te tengo al lado Y me siento solo Una voz muy femenina Uy, la escucho Perdón Estoy un poco Engripada Uy, está escribiendo ¿Eso qué? ¿Es mi voz? ¿Vos qué esperas? Suena de hombre ¿Eres hombre? Me descubrí Buenas, estos momos En Estoy Engripada Segura Jajajaja Aló, este es un pelotudo Encima por insegura Encima duda Manda tu audio Con una voz cachunda Uy, la historia ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yo me encuentro de maravilloso Uy, la historia ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yo me encuentro de maravilloso ¿Cómo que se escucha? Soy retrabado ¿Sabes porque también estoy grabando la pantalla? ¿Ya tiene que pienso? No 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 puedo creer No me pregunta Que le maté el audio Es mi voz Estoy Estoy Engripada Tengo Tengo Es morbo Y me preguntaría Si vos Quieras cumplírmelo Quiero que hagas un video Me ando Me ando La cámara Del celular Si quieres lo hago No O no Hice un montón Si Me imagino Que tu Me 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 As A mi Primero El video Y después Llamar Si Está bien No Encima Lo entendía bien Lo va a hacer Acaba de mandar el video No Yo no lo puedo creer No Joder me quedo a mirar No 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 Que asco Se mierda Está mirando el teléfono Ay Me vibra re arcada No Que asco No 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 puedo creer Que hace Que hace Ay Estoy asqueado todavía Este es mi borbo Gracias Como Samear la cámara Del celular No No puedo ser tan asqueroso No Conteste rápido Tu teléfono Porque son tus amigotes Para inventarte una Hola ¿Todo bien? Ricardo Te amo Nada más escucho tu voz Me pongo pechando 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 Me pongo pechando